¡Fuego! ¡O para Antonio Vidal! Si te dicen que yo me estoy curando en la guerra Y se alegan que vivo fantasía en San Ganas Es una cura también y mi privada alegría Vale más que tu mentira que me llenaba de ira y nada más Anacaona, India de raza cautiva Anacaona, de la región primitiva Anacaona, oí tu voz, me lloró cuando gimió Anacaona, oí la voz de tu angustiado corazón Siento una voz que me dice, agállate, que te están tirando Y yo pasaría de tonto si no supiera Que uno tiene que estar bosca por donde quiera ¡Ida, Mauri! ¿Cómo te hago entender que mi vida sin ti es solamente el tiempo que pasa sin mí? ¿Cómo te hago entender que me faltas? Como el aire, como el agua para vivir Agua que cae en el cielo Te sobrevivo, la vida es consuelo Y ya me estoy sufrimiento ¿Qué más me da que me da si tú llegaste o si te vas? Con ese amor a medio tiempo No hay nada serio en realidad Solo unas horas, nada más Así es tu amor de medio tiempo Hoy mi amigo, el payaso está muy triste Y se junte entre copas de limor Busca en vano a la chica del trapecio Entre santos se robó su corazón Amor en soledad Amor en soledad Que todo, todo, todo le afectó Que no puede negar Y sigue siendo amor Alguien que se fue Alguien que se fue Tanto mi corazón Que le correspondió Con la palabra No puede negar a tu cariñito de amor, que te quieras de besitos y más, porque eres con la nena que quiero yo. Que yo no quiero morir, en candela yo no quiero morir, como carne al pincho. ¡Echo, hey! Muchas gracias mi gente, ya nos vemos. ¡No se vayan! ¡El plan del solar! ¡Muchas gracias! ¡Qué bonito! ¡Ya comenzamos! ¡No se vayan!